Música Mi adoración son estos, los árboles, las plantas. Ahí tengo cauje, ahí tengo la matita de badea, ahí tengo maracuyá, guayaba, pechiche. El proyecto piloto y el impacto que estamos haciendo es el reciclaje de plásticos. Todos los productores vienen acá a la sede de Asohuabo y dejan el plástico. Y hacemos un trueque. Entregamos el plástico y ellos nos entregan los pales esquineros cortos y esquineros largos. Le estamos haciendo este programa sostenible. Hemos logrado bajar el consumo de agua en el proceso de 240 litros por cada caja procesada en el día. Hemos bajado a 140 litros y estamos queriendo bajar más, reduciendo la profundidad de las tinas. Porque es algo muy bueno que nosotros mientras tengamos, dejemos el agua que se encuentra en el subsuelo de ahí y solamente saquemos la necesaria, vamos a evitar que se contamine agua necesariamente. Yo los invito a que valoremos este suelo que esté esponjoso. Eso significa que aquí es un suelo que está compuesto por materia orgánica en descomposición. Que se han logrado estas mismas plantas que están aquí. Me gusta la agricultura orgánica. Porque uno se respira un aire puro, saludable. Estas aquí son guayabas. Estas aquí es cacao. Estas aquí es fustelpán. Estas aquí es guanábana. Gracias al Fairtrade podemos tener este tipo de proyectos que ayudan tanto al suelo como al agua como al ambiente. Este tipo de iniciativas mejoran mucho la calidad de vida tanto de los productores como de la comunidad. Consideramos que a la naturaleza hay que conservarla, hay que defenderla de cualquier manera.